Haciendo entrega en el día de hoy, ya los teníamos listos hace una semana, así que haciendo entrega de este beneficio tan importante a más de 530 jóvenes de nuestro departamento, número que me pone sumamente contenta, ya que iniciamos con 200, el siguiente año con 300, y después un poco más, y hoy hablar de 500 alumnos, habla a las claras de que este beneficio, sin duda alguna ha sido significativo y de gran importancia para que nuestros jóvenes no abandonen la universidad. Hoy pude escuchar, yo estoy en tercer año de enfermería, yo estoy en segundo año de otra carrera, quiere decir que ha sido de gran importancia y un gran fortalecimiento económico a la hora de esta decisión tan importante en la vida como es estudiar. Este es el cuarto año donde analizamos distintas partes a la hora de trabajar con el boleto estudiantil gratuito, ya que teníamos algunos límites hasta el año pasado, y entendiendo la situación económica, financiera que vive la gente, que vive nuestras familias, hemos liberado por ahí algunos de los requisitos con la finalidad de ampliar ese cupo y que se puedan ver beneficiados muchos más jóvenes de los que hoy estudian. Eso es muy importante que los chicos reconozcan, más allá de que el Estado tiene obligación con políticas públicas que apoyen a este tipo de iniciativas, sobre todo cuando se trata de la educación, nada mejor que apoyar, sobre todo en esta edad tan importante como es el joven. Hoy creo que toda familia sabe la situación económica que viven ellos, por ende la misma situación la vive la municipalidad, quien tiene que administrar recursos y tiene que llevar las repuestas en todo sentido, en lo que significa el desarrollo de una comunidad, nada más ni nada menos que chilecito, ¿verdad? Así que bueno, la verdad que no lo siento a esta gran inversión que hacemos, porque sabemos que va para nuestros jóvenes, que está invertido en algo muy importante como es la educación, sobre todo en esto que seguramente serán los futuros profesionales de nuestro querido chilecito. Así que contento y feliz y orgulloso de que podamos ser el primer departamento en la provincia de La Rioja que tiene el boleto estudiantil gratuito por cuarto año, que está implementado por ordenanza. Quiere decir que los próximos intendentes que lleguen al municipio de Chilecito tendrán que implementar en forma obligatoria el boleto para nuestros estudiantes. De no querer hacerlo, los concejales tendrán que derogar la ordenanza que nuestros concejales han aprobado en función y en beneficio de toda nuestra juventud. ¿Destacaba recién la casa de los estudiantes en distritos? Sí, algo que también vamos de a poco creando, hemos reparado y recuperado esta casa que cumplía otra función cuando asumimos en el municipio, la hemos recuperado y la hemos puesto a disposición porque esa ha sido en esencia esa casa, la casa de la juventud. Hoy cuenta con fotocopiadoras, con servicios de merienda, de almuerzo, de informática donde los chicos pueden de una u otra manera encontrar respuestas a las distintas necesidades que se tiene como estudiante. Hemos puesto también en Onogasta una casa para la juventud casi con los mismos servicios y hoy estamos trabajando en Saño Gasta para poder reabrir también una casa, sobre todo en Saño Gasta, ¿por qué? Porque hay un gran número de jóvenes que estudian a nivel terciario. ¿Se sigue avanzando también, Intendente, en el proyecto del albergue estudiantil en el departamento? Mire, es un proyecto ambicioso, pero entiendo que es muy importante para los jóvenes, sobre todo que viven a grandes distancias de lo que es la universidad. Es un proyecto consensuado con el sector de la universidad, con el doctor Herrera y con Guillermo, que esto surgió en una entrevista que tuvimos con el sector. ¿Qué políticas públicas nuevas implementábamos para seguir ayudando a nuestros jóvenes sabiendo que teníamos la información de que los que mayor abandonan la universidad son los chicos de los distritos, por distintos factores económicos, de distancia, por cansancio, en fin, muchos. Así que bueno, estamos con este proyecto trabajando con ellos mismos, pidiendo su opinión, conociendo si realmente ellos van a hacer uso del albergue en el momento de poder llevar adelante esto, porque significa una gran inversión desde el municipio, llevar adelante. Pero vuelvo a decirlo, todos los recursos que podamos implementar para nuestros jóvenes, la verdad no los sentimos porque sabemos que estamos hablando del futuro.